Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila 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 On est de retour, c'est parti, les loups, il est dans la danse 100% bonique, t'es hondique, j'aime beaucoup mettre l'ambiance C'est comme ça que ça se passe, la team il est des effets Tu ne peux plus devenir un prince, elle a passé la vie en change Baila 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 conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila 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 Si t'es pas ché, ce soir nous on s'embalance La piste qui craint, c'est toi qui mène la danse Vas-y mets-toi ma pieuse, est-ce que tu peux être sexy ? Et moi je sais pas l'air, pas le temps pour les chichis Éegerait ce soir.. Baila 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 Para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Chame de este ritmo Chame de este ritmo Canta, oh, oh Venga de la fiesta Para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Baila, baila El y lo que will ya Impossible de rester calme Pusche de cheveux A ver, bonjour Montre le son En la radio Baila, baila Baila conmigo Sobre este ritmo Si te gusta mucho Canta, oh, oh Venga de la fiesta Para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Baila conmigo Sobre este ritmo Si te gusta mucho Canta, oh, oh Venga de la fiesta Para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Gracias.